Tomó la pluma en la mano para escribirte esperanza Tomó la pluma en la mano para escribirte esperanza Que en mí no has de hallar mudanza, pues yo te supe querer Que aunque mil años se pasen, más firme tengo que ser Que aunque mil años se pasen, más firme tengo que ser No importa, tal vez no importe que mi alma te sueñe tanto No importa vida, no importa que siempre te llore tanto Que siempre te llore tanto Cuando los árboles canten y arraiguen los pajarillos Cuando en el agua se escriba y en el papel haya un pece Cuando el mar llorando diga que está muriendo de sed Cuando todo eso suceda dejaré de ser de usted Cuando todo eso suceda dejaré de ser de usted No importa, tal vez no importe que mi alma te sueñe tanto No importa vida, no importa que siempre te llore tanto Que siempre te llore tanto No importa, tal vez no importe que mi alma te sueñe tanto No importa, tal vez no importe que mi alma te sueñe tanto Gracias.